Seis goles se han marcado en siete compromisos de la Liga Betplay del fútbol profesional colombiano. El día viernes Atlético Huila empató frente al Deporte Esquindío 0x0 en el Estadio Guillermo Plaza Salsit. América de Cali derrotó 1x0 a Once Caldas en el Estadio Pascual Guerrero. Atlético Nacional le ganó al Deportivo Cali dos goles por cero. Millonarios perdió en su patio 1x0 frente a Independiente Santa Fe. El día domingo igualaron 0x0 en la equidad frente al Deportivo Independiente Medellín en el Estadio Metropolitano de Techo. Junior igualó 0x0 frente al Deporte Estolima en el Metropolitano Roberto Meléndez. Ayer Alianza Petrolera le ganó dos goles por cero al Deportivo Pasto. Hoy a partir de las 7.40 de la noche Atlético Bucaramanga recibirá a Jaguárez de Córdoba en el Departamental Alfonso López. A las 6 de la tarde del día martes Águilas Doradas Patriotas de Boyacá en el Alberto Grisales. Deportivo Pereira enfrentará al Envigado Fútbol Club en el Estadio Hernán Ramírez Villegas. La tabla general de posiciones es liderada por Alianza Petrolera con 10 unidades.